Bueno, vamos a aprender a hacer ejercicios cuando no sabemos hacer ejercicios. Te coges el libro, el ejercicio que tienes. Y hay una cosa que es muy fácil, que es darle la vuelta a la hoja. ¿Vale? Aquí tienes el libro y te vas para atrás. Una hoja y te vas para atrás. Otra hoja. Y aquí, aquí, vienen las reglas. A ver. Aquí vienen las reglas. Entonces, es muy fácil levantarse y que alguien te lo haga. Eso es muy fácil. Y decirle a alguien que te haga las cosas. ¡Mamá, hazme de comer! Eso es muy fácil. Pero tú solo tienes que hacer así, te lo repito, ¿vale? Para que te enteres para la próxima. Te coges el libro. Por este ejercicio que no sabes hacer, ¿no? Cuando hay un número elevado a otro, ¿no? Y te vas para atrás porque todo, todo, todo viene explicado en el libro. Y pasas una hoja. Y pasas otra hoja. Y aquí, vienen las reglas. ¿Vale? Miras la regla. Y te dice que cuando un exponente está elevado a otro, se multiplican los exponentes. ¿Vale? Eso es algo que tendrías que saber de memoria si hubieras estudiado. Se supone que tienes que estudiar. ¿Lo ha explicado la profe en clase o no? ¿No? ¿Seguro que no? ¡Ay, qué casualidad! Que pitó cuando iba a explicar eso. Lástima, hombre. Pues para eso está el libro, para que tú lo mires. ¿Vale? No, no es tuyo. 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 No es tuyo.